Clásicos, JDR Me estás haciendo daño César DJ Cuando me miras Sabes cuánto te amo Y no te animas Me estoy volviendo loco Con tu juego Te gusta provocar Llegar hasta el final Y alzar el fuego Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad, por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma, mi amor Yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón Deja de jugar Estás tocando fuego JDR Estás tocando fuego César DJ No soy de aquí No soy de aquí No soy de aquí Dime cuánto vale estar entre tus brazos Y si vale de algo estar ilusionado Porque ya no puedo más con tus rechazos Cuánto vale estar entre tus pensamientos Pues tu indiferencia me hace desdichado Porque veo tan lejos mi mayor anhelo César Dilla Porque me gusta tanto continuar soñando Quiero que me digas cuánto Tengo que sufrir para alcanzar tu amor ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por tu desprecio? Pues es lo que me gano yo por necio Por hacerle más caso al corazón que a la razón ¿Cuál es el precio que tengo que dar por el privilegio De poder ser el dueño de tus brazos De poder ser el dueño de tu amor? Sonido J.B.R. Dime cuánto vale estar entre tus brazos Dime cuánto vale estar entre tus brazos César Dime cuánto vale estar entre tus brazos César Dilla Estoy Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Desde ti J.B.R. Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Te equivoco estoy Cada día que pasa No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor No hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que no estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mentido Clásicos J.B.R. Clásicos J.B.R. César Díaz César Díaz Como pedazos de cristal Todas quebradas Así me dejas Mis pobres alas Seguramente es la costumbre Que tú tienes Me quitas todo No me das nada Conmigo ya no Ya no es necesario Que me hagas heridas Si otros malos amores Clavaron espinas Muy difíciles Muy difíciles De sacar Conmigo ya no No César Díaz Ya no es necesario Que me sigas lastimando Por favor Aléjate Tantas ocasiones Me ha salgado el corazón Que ya no puedo más Déjame morir en paz Queriéndote Mi amor Por favor No te vayas J.B.R. Lo sé muy bien Te extrañaré Será difícil Para mí No estar contigo Te lloraré Acordaré De los momentos Que feliz Pasé contigo Tuvo que inventar Esta forma De hacer llorar Si lo supiera Porque Lo mataría No habrá un día Y que no No estés En mi mente Ni noche Que no estés Soñando Que vuelvo Y beso Tus labios Y sé que igual que yo Tú piensas lo mismo Y que impacientemente Deseas mi regreso Y estés Y estés Muy juntas César DJ Y Y ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te conocí si tú eras de otro? ¡Ay! Solo para sufrir Tus ojos los llevo en el alma Tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo ¿Por qué te conocí? ¡Ay! Solo para sufrir Y solo en mi cama en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice, te ama Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, sujeres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo ¿Quién te hace soñar? Y solo en mi cama en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice, te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, sujeres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? J.T.L. ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? César DJ J.T.L. 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 Puedo besarte ahora, mi amor Con toda el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustan más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustan más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Somito JDR Para Víctor, Cristiano y Rocha Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Sin pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar César DJ De reír JDR De reír Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho como tal altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novio a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque hoy me ocurre para tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Corotá De reír César DJ César DJ Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más me dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció De un amor desesperado De un amor desesperado De un amor desesperado Y no busqué hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose Y no le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De un amor desesperado 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 Y no busqué hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De un amor desesperado De un amor desesperado De un amor desesperado J.P.A. D.I.R. ¿Qué es el temer? Pedro Murió Intenté Sembrar amor En tu corazón Pero no Pude Porque todo aquel Que anduvo en él Antes que yo Lo endureció Como a la tierra A lo largo del camino Pero yo Del creador Y yo soy Y del aprendiz Que Todo lo puedo vencer Con el amor Con la paciencia Y con la fe Que estoy seguro Que en el fondo Tú eres buena Y así seguiré Regando Mis semillas Y las aves Del cielo Espantaré Para que no Las rebaten En su pico Y esperanza Se lleve Con mi llanto A diario Regaré Tu tierra Y poquito a poco Te la ablandaré Y cuando en ella Me abrotan Las semillas Alegre Sonreiré Yo sonreiré Llamándote 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 Llamándome Llamándome Un paraíso Brontará Y un malatial De amores Logrará Que nuevamente Tengas Fe Y creerás Y creerás En mí En mí El amor Crecerá En ti En ti En ti Yo Yo te amaré César César DJ Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdas? JTR Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo Le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marcar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad César DJ Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marcar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti César DJ Esto no puede continuar Jamás me hubieras Hablado de amor Yo no habría alimentado Esta ilusión Por ti Dime si te he cansado mal Te quiero como Dios Me lo enseñó Pero es quien Esperaba una traición Así Como quisiera tener fuerzas Para odiarte Quiero un corazón de piedra Olvidarte Pero tengo sentimientos Y te juro Que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta Que jugarte Con quien de verdad te ama Será tarde Porque aunque me esté muriendo Por besarte No lo voy a demostrar Duele Realmente duele Cuando uno quiere Fuerte Hay que ser fuerte Cuando nos quiere Tanto amor Te daba tanto amor Pero aquí no tengo Con fingir Corazón Me duele el corazón Otro sueño Que termina aquí Corazón Me duele el corazón Otro sueño Que termina aquí JDR JDR José Ricardo Pérez Y su distinguida Familia Mi suegra me denunció En un juzgado De amor La denuncia Fue porque yo tuve Que robar El periódico Anunció Que el juzgado Me citó Que si no acudí a la cita Me iban a buscar Pero me puse A tomar Y del caso Me olvidé Porque estaba Enguayabado Me fueron A detener No pudieron Detenerme Porque estaba Sindicado Por eso Me gusta Vivir Tomando Dicen que Al borracho Lo cuida El diablo Y es verdad Que me Cuido Yo que siempre Malde Cien Mis Cuellabos Por él Estoy librecito Y tomando Seguiré Bebiendo Ron Seguiré Bebiendo Ron Porque si me Cuida El diablo Porque si me Cuida El diablo Mi vida Seguiré Bebiendo Ron Y como siempre Lo máximo Del sonido Cesar DJ Voy a tomarme Unos tragos Y solo yo Sé por qué Voy a tomarme Unos tragos Y solo yo No sé por qué Porque la queman su mal Si fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Porque la queman su mal Si fue de mi lado Y no la he vuelto a ver J R Si Si Voy a tener que beber Si Voy a tener que beber Porque tu mando y tu mando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tu mando y tu mando Solo se me olvida Mi bella mujer Cesar DJ Miren que vida Vida la mía Como de noche Y como de día Ahora mi amigazo José Pardo Pana Clásicos JDR Clásicos JDR Parte de mi corazón Se quedó muy lejos Y parte de mi corazón Se alejó muy triste Cesar DJ Porque tuve que partir Que mala estrella Porque tuve que partir Sin llevarla a ella Que lejos Que lejos se quedó Aquel amor Tan grande Que tanto amaba yo Y abandoné Esa tarde Que triste se quedó Llorando sin consuelo Que triste me alejé Mirando así Al cielo Oh 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 Tendrás que ir No tendrás que aceptar A mí A mi destino No lo hace cambiar Cesar DJ Soy Soy como soy Así seré Así soy yo Por el bien de mi vida Y nunca de cambiar Por más que tú quieras No serías capaz De cambiarme mi vida Y tú Días de acordar Cuánta vida perdí Por creer solo en ti Sin pensar en mi vida No, no puedo creer Que fueras capaz De cambiar mi vida No, no puedo aguantar Otro gran dolor Que acabe mi vida Tendrás que llorar Tendrás que aceptar Por el bien de tu vida Es por eso que yo Soy como soy Por el bien de mi vida Cesar DJ Soy Soy como soy Así seré Así soy yo Por el bien de mi vida Y nunca de cambiar Por más que tú quieras No serías capaz De cambiarme mi vida Y a recordar Cuánta vida perdí Por creer solo en ti Sin pensar en mi vida No, no puedo creer Que fueras capaz De cambiar mi vida No, no puedo aguantar Otro gran dolor Que acabe mi vida Tú tendrás que llorar Tendrás que aceptar Por el bien de tu vida Es por eso que yo Soy como soy Por el bien de mi vida JDR Cesar DJ Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Y sin luz a mi Quiero con tu ser Felicidad Ahora Tengo muy feliz Porque ya te tengo a ti Y gracias al Señor Por tu existencia Felicidad Porque ya te tengo a ti Ya no volveré a vivir Siento aire de grandeza Casi pierdo la cabeza Y es que los yo soy seguros Como luz del oscuro Y hasta me siento por ti El rey del mundo 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 JDR Cesar DJ ¿Dónde está El príncipe que me besará Que me despierte Y me haga feliz El sueño que sea la realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? Oh, tú, oh, oh, tú Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, oh, tú, oh, tú? Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, oh, tú, oh, tú, oh, tú El príncipe Cesar DJ Jodá 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 Amor Me hace sentir Cada vez que yo te encuentro Lo que nunca sentí Y estoy Agradecido Con la vida y el destino Por dejarme conocerte Porque Si ves que estoy Totalmente entregado No te entregas también Y así Poder gritarnos Lo mejor de cada quien Y enamorarnos Quiero que me quieras Es el grito de mi corazón Quiero que me quieras A mi vida tú le das valor Quiero que me quieras Que juntemos nuestras almas Y vivamos para siempre Para siempre un gran amor Yo quiero Quiero que me quieras Es el grito de mi corazón Quiero que me quieras Necesito que me des tu amor Quiero que me quieras Que te entregues con el cuerpo Y amas Este hombre que te adora Y que quiere que lo quieras siempre J.B.I.F.R.E. Te voy a llamar Te voy a llamar Aunque no quieras César DJ Ya no podré esconder jamás mis tristes penas Pronunciaré tu nombre hasta que sanción Aunque mis labios de tanto hablar se estén cejando Y gritaré a los cuatro vientos que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te negré todo mi amor y que te di mi corazón Te luché contra todo para que fueras mía Y no lo pude lograr Seis ardilla JDR Déjate llevar Vuelveme a besar Vierdete conmigo Busca el verdadero amor Que vengas a amar A quien como tú Eres transparente Diferente a las demás Déjate llevar Déjame soñar Quiero imaginar Que somos dos y nadie más Quiero imaginar Que somos dos y nadie más Amame Abrázame Amémonos desde ahí para siempre Bésame Enciéndeme Tú eres en verdad lo que más quiero Amame Abrázame Amémonos desde ahí para siempre Bésame Bésame Enciéndeme Tú eres en verdad lo que más quiero JDR JDR César DJ En la estación yo parado quedé Mientras tú te marchabas de aquí Maldito tren que de mí te alejó para siempre El muñequito El muñequito de peluche que te regalé y me devolviste Está llorando porque tú no estás junto a mí Calla, 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 muñequito de peluche Calla, 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 que ella nunca volverá Calla, 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 muñequito de peluche Calla, 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 o mi llanto brotará César DJ JDR No voy a decir que estoy acabado Porque un nuevo amor se encuentra a tu lado No voy a gritar que me estoy muriendo De celos y rabia Aunque esto sea cierto Porque pierdes más Porque pierdes más De lo que yo pierdo Jamás te han querido Como yo te quiero Cuéntate a te dar Cuéntate a te dar En cualquier momento Si vas a sufrir Como estoy sufriendo Me vas a extrañar Si quieres lo apuesto Yo soy algo más Que un simple recuerdo Clásicos Clásicos JDR Que es la única salida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Que es la única salida Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida JDR No más te quería ser César DJ JDR No más te quiero ¡Gracias a todos! JDR Gracias.